Ya estamos de regreso aquí en Más Conectados. Nicolás, ¿qué tenemos en este segmento? Pues hoy tenemos golosinas saludables para luchar contra la anemia. ¡Qué rico! Tenemos dos invitadas extraordinarias. Ajá, está con nosotros Evelyn Ramos, castellano fundadora de Evas y Cateri. Guaycamaita, vocera de Pro y Nóvate. Un aplauso para las chicas. Oye, qué rico, qué buena visita. Esto me levanta el ánimo. Sí, qué rico, don Nico. El chocolate te anima, te pone bien, te pone rica y ahora te quita la anemia. También. Cuéntanos de sus productos, por favor. Bueno, nosotros en Evas tenemos tres líneas de productos para la anemia, para prevenir y combatir la anemia, que son papillas reforzadas con hierro, que son de manzana, maíz morado, contienen 12.mg de hierro. También tienen para los bebés. Es para los bebés. ¿Eso es polvo? Polvito. ¿Polvo y se mezcla con agua, leche? Se mezcla con las compotas, con los purés, con la vela. Para mayor de seis meses, ponen las compotas después de los seis meses. Sí, claro. Y esta es de plátano, que contiene harina de plátano, hemoglobina, bovina y cacao. ¡Qué genial! También para mayores de seis meses. Y tenemos la bebida, que es a base de uva, maíz morado y hemoglobina, bovina. Contiene 16 miligramos de hierro. Es lo que necesita diariamente una persona, ¿no? ¿Esto se puede consumir a partir de qué edad? De dos años hacia adelante. O sea, digamos que esto le podemos mandar a la lochera. Oye, sí, en la lochera para que todo me rico de... Sí. Y cuéntame, ¿y los otros productos que veo acá que me... ¡Ay, se me hace agua la boca en todos! Ya, para niños más grandecitos, tiene cinco añitos. Tenemos los chocolates, que contienen 10.2 miligramos de hierro. Están endulzados con frutos del monje. Panela... ¿Cómo es eso del monje? A ver, cuéntame. Es un tipo de endulzante natural. También utilizamos azúcar de coco o azúcar de yacón. ¡Ay, no sabía que existía azúcar de coco! No, yo tampoco. Sí, sabía aceite de coco. Asombrada estoy. Sí, también, y del yacón que produce en la zona de la región Huánuco, de la sierra de Huánuco. O sea, no azúcar de caña, sino de yacón. ¿Y le llaman azúcar del monje? Sí, hay distintos tipos de azúcares. ¿Y cómo así nació este emprendimiento? Bueno, yo soy la CEO de Evans. Evans es un emprendimiento dedicado a elaborar alimentos reforzados con hierro, pero nace a partir de una historia. En el 2017 fui diagnosticada con lupus. Y cuando estaba trabajando en Huancabelica y me dijeron que no podía trabajar en un lugar con estrés, ni frío, nada. Entonces, a partir de la depresión me puse a investigar un poquito sobre cursos de nutrición. Gané una beca y me puse a estudiar nutrición. Y decidí crear el primer kiosco escolar saludable en la región Huánuco, en un colegio de escasos recursos llamado el Pedro Sánchez Gaviria, donde estaban 976 alumnos y la gran mayoría tenían enero. Ya. Entonces, decidimos implementar el hierro como insumo fundamental y fomentar el hábito de alimentación saludable a partir del kiosco escolar saludable. A la vez el kiosco hacía labor social donando a algunos alumnos de escasos recursos alimentos ricos en hierro y logramos recuperarlos de la anemia, ¿no? Entonces, con la pandemia tuvimos que reinventarnos, ¿no? Claro. Y salieron todos estos productos y de ahí buscaron a Proinnovate, al programa de Proinnovate. ¿De qué manera los han apoyado? El programa Proinnovate del Ministerio de Producción apoya a emprendedores, así como Evelyn, con ideas de innovación en financiamiento. Entonces, Evelyn pudo recibir un financiamiento para poder seguir investigando, poder viajar y que sus productos puedan crecer, tanto comercialmente como en la formulación. Y tenemos diversos programas. ¿Y qué requisitos necesita una persona para presentar su emprendimiento y sea apoyada por ustedes? Para emprendimientos ni siquiera tienes que estar constituido. Puedes ser una persona natural que tenga una versión inicial de su producto, que haya tenido cierta retroalimentación de los clientes y con eso puedes postular hasta por 60 mil soles. Genial, me encanta. Vamos a hacer un emprendimiento. Pero obvio, acá hemos tenido tantos que ya tenemos que ponernos las manos a la obra. Yo quería preguntarle, ¿y qué tal? ¿Tu depresión se fue? Porque ahora estás feliz, te veo feliz, estás muy bien. Sí, gracias al emprendimiento logramos generar empleos. Trabajamos con cacao de fino aroma. Eso te iba a preguntar, ¿a quién le compras el cacao y dónde le compras el cacao? En Tingo María, a la cooperativa Copa Incacu, que produce, tiene 40 socios y produce cacao de fino aroma. ¿En dónde está eso? En Tingo María, Huánuco. Ah, qué lindo. Perdóname, estoy probando esto. ¿Esta es mermelada? Es una especie de compota de café que también produce en la selva de Huánuco, Hermilio Valdizán. O sea, nosotros tenemos una línea recontra saludable. Tenemos para diabéticos, chocolates enluchados con azúcar de yacón, anemia. A ver, a ver, a ver, ¿chocolate para diabéticos? Mira, sí. No puedo creerlo, mi nieto es diabético. Mira, esto le puede llevar. Muere por comer chocolates y no sabía. ¿Y estos productos los encuentro en Lima también o no? ¿Los encuentro en Lima? ¿Están en Lima también? Sí, los encuentran en Sol y Green Foods, Urol Natural Market, tiendas de hierro también. O sea, tus productos ya llegaron acá a Lima. Sí. ¿Y cuántos niños han sido beneficiados con esto? Ahorita nosotros estamos trabajando con 735 bebés ya, hasta la actualidad. Y en un piloto que se está haciendo masivo en la municipalidad de Amarilis, donde estamos recuperando a 120 bebés, pero en un piloto completo, ¿no? Donde yo verifico a tiempo real, mediante una aplicación, los actores sociales visitan los domicilios de los bebés. Ya. Y a los tres meses los monitorean y los dan de alta. A ver, ¿cómo han evolucionado con la misma? Las capacitaciones, las sesiones demostrativas lo da mi persona, a los actores sociales, padres de familia, y ya se está viendo el resultado de nuestro producto. ¿Y usan sangrecita? Hemoglobina. Hemoglobina. Katherine, una consulta, ¿dónde puede encontrar toda la información de Proinnovate? Tenemos la web gov.pe, slash Proinnovate, y ahí emprendedores como Evelyn pueden encontrar todos los concursos. Este sale en agosto, el de para emprendedores, pero también tenemos otros concursos abiertos para MIPIMES, para empresas que se quieren digitalizar. Tenemos una gama abierta para todas las empresas que quieran postular. Ya sabes, Nicolás, tenemos toda la info, hay que ponernos las pilas, Nicolás. Claro que sí, felicitaciones a ambas, tanto a Ponche Perú, que está ayudando a los emprendedores, y esta emprendedora maravillosa que salió en su depo. Y estás ayudando a los niños, lo cual es más fantástico. Así es, así es, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias. Chicas, ¿puedes repetir nuevamente dónde se pueden encontrar, por favor? Nos encuentran en Solly Green Foods, Juro Natural Market, también nos encuentran en tiendas de hierro, Hierro Market, y bueno, yo estoy muy agradecida con Proinnovate, gracias al fondo de este concurso, pude viajar, pude investigar un poco más y expander nuestra línea de productos. Muy bien, muchísimas gracias.